Ya muchos lo habíamos leído, decía que había estado todo un poco sorprendido y esperamos la aparición de este libro y todavía hay gente que hace dos o tres días que no les había dicho que iba a salir el libro y me decían no, vos vas a ver que mi libro no va a salir. Y claro, todos sabemos que obedece a toda una historia que se ha tejido alrededor del libro y que además ha sido manejado durante muchos años también en nuestro país y en ese sentido. ¿Por qué se decide lanzar el libro ahora en este siglo, cuando llegó el nuevo siglo, había un dato recorrido? Bueno, yo no sé, eso no lo puedo responder yo, eso corresponde al instituto del libro que es el que decidió editarlo. No sé si es que ellos tienen este mismo criterio mío o si es que ellos decidieron o las personas encargadas de eso quizás en otros momentos estimaron que no debían hacerlo, también ya no son las mismas personas las que dirigen el instituto hoy que los que lo dirigían hace 20 años. Realmente me es difícil. Lo único que sé es que me parece acertado su publicación en este instante, justamente por lo que decía antes de que puede provocar una polémica y no puede abrir los ojos para entender ciertos fenómenos de la sociedad actual, en el mundo y en el mundo. Esto lo dice una persona, no es un estudioso, es un lector. Un libro que refrega una catastrófica realidad donde el control de la vida privada, la destrucción de los sentimientos, la valoración de pensar libremente y la modificación de la historia son los pilares que sostienen un régimen turculecto que ciega a la sociedad con los intereses del partido y del gran hermano. Es un libro que no resulta útil, para algunos inútil y para otros quizás hasta resulte peligroso. Y algunos quizás, digamos, pueden cebarse y regodearse en algunos de los señalamientos estos que de hecho está teniendo la novela, sí, la novela sobre el control de los seres humanos pensando que puede ser entonces aplicado como una crítica a lo que ha sido la historia de la Revolución Cubana. Y bueno, que lo quiera pensar así, lo pudiera pensar, pero yo creo que va mucho más, es decir, que la novela va mucho más allá. Que no tiene, que su gran validez, como lo demuestran muchos lectores contemporáneos que dan sus criterios y sus opiniones sobre ella, es que cualquier forma de ejercer un control total sobre la sociedad lleva inevitablemente a recursos que resultan en el fondo anti-humanos y que no logran en muchos casos, aunque estén llenos de buenas intenciones, esas buenas intenciones por las cuales se quiere. Por tanto, creo que si se provocan polémicas como estas novelas van a ser muy difíciles.